Los operativos en Santa Rosa comienzan a afectar las actividades cotidianas de sus habitantes, cheque. Santa Rosa de Lima es la comunidad más vigilada del estado de Guanajuato. Elementos de la Marina y de las policías estatal y federal mantienen presencia en el sitio luego de que fue tomado el lunes por la madrugada. Los uniformados realizan rondines y tratan de familiarizar con los habitantes del lugar. Pues sí, que no le gusta vivir en paz y tranquilidad, dormirse a gusto, despertar y toda la gente quiere vivir en paz. Mientras tanto, se puede observar que continúan los cateos, ya que la salida de vehículos asegurados es constante. Finalmente, como seguimos operando cateos, seguimos teniendo órdenes de cateo y órdenes de aprehensión, tenemos reportes de más casas con vehículos robados, más casas donde se cometen ilícitos. En cada uno de los accesos, la policía estatal verifica la documentación de vehículos y personas que entran y salen de la comunidad, situación que también comienza a incomodar a muchos. Otro problema es que desde el día de los operativos no hay transporte público y ello ha dificultado el que la gente salga a la escuela o a trabajar. Tuvimos problemas que no nos dejaron salir para trabajar, por lo mismo que andaban haciendo ellos aquí, su ruido, problemas de ellos. ¿Y ahorita eso les afecta a ustedes? Pues nos afecta que ya no nos desocupan y ya no nos dan nuestro trabajo. Los habitantes de Santa Rosa de Lima, municipio de Villagrán, lugar señalado como uno de los principales bastiones huachicoleros del país, piden que no se les catalogue, pues la mayoría de la gente es trabajadora. La presencia de las Fuerzas Armadas será permanente hasta que se hayan cumplimentado las estrategias para la consolidación del Estado de Derecho. Para Imagen, Luis Negrete, Toledo.